Música Cuando me ven pasar Que tal soy un borracho Que ya no valgo nada Que de mi triste vida No tengo compasión Pero es que nadie sabe Que tú me has engañado Que mi alma ha destrozado Con tu imba de traición Que sirvan otra culpa Que el niño no me importa Y el peces en mi suerte Y a qué le voy a hacer Música Pero es que nadie sabe Que tú me has engañado Que mi alma ha destrozado Con tu imba de traición Que sirvan otra culpa Que el niño no me importa O tal si es mi suerte Y a qué le voy a hacer Música 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 Música